Señoras y señores, yo soy acomenzado después de este campeonato y les digo a ustedes que canta Gustavo Cerati Yo soy Gustavo Cerati Yo soy Gustavo Cerati No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo y siempre guardo algo Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Oh, me amas a oscuras, duermes envuelta en un revés Signos, los patos seguras, bajo una luna hostil Signos Mar de fondo No caeré en la trampa, ¿cómo llaman y pronto? A su ticos, bajo el agua Si algo se des, calmaré tu histeria Si algo con los dientes, rasgaré tus medias Signos, mi parte insegura, bajo una luna hostil Signos 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 Uniendo fisuras Figuras sin definir Signos 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 Oh, sí, Dios, un parque insegura, vacunado en una fila, signos, seguimos, unimos figuras, figuras sin definir, signos. Oh, sí, Dios, un parque insegura, vacunado en una fila, signos, seguimos, unimos figuras sin definir, signos, seguimos, unimos figuras, vacunado en una fila,